Un presunto atrecador fue enviado a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías al hallar lo responsable del crimen del entrenador de fútbol en el barrio San Joaquín de Ayupar, Joandris Martínez Medina. A través de la seccional de investigación criminal, inteligencia policial y con el concurso y la participación del CTI, se logra la captura de Rafael Alfonso Polo Amaya, de 20 años, sujeto a quien se les indica del homicidio del joven Joandris Martínez Medina. El pasado 20 de febrero, en la ciudad de Valledupar. Gracias a esta investigación, a la recolección de evidencias y cotejos fílmicos, se solicita la orden de captura que se logra materializar en un barrio en zona urbana de Aguachica. A este sujeto se deja a disposición de la Fiscalía 9 seccional por el delito de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de juego, uso de menores de edad para la comisión de delitos y, de igual forma, por tentativa de hurto. El cual, en la diligencia y formulación de imputación de cargos, no aceptó ser coautor material y en modalidad del dolo directo. En medio de la audiencia, la Fiscalía 9 seccional solicitó imposición de medidas, aseguramiento en centro de reclusión para el señalado, y el juez de control de garantías de San Diego concedió dicha petición. Hemos dado un importante golpe a la delincuencia de esta ciudad. Con la ayuda de la policía se ha capturado al asesino que acabó con la vida de un entrenador reconocido en la ciudad meses anteriores. No vamos a ceder ni un milímetro a la delincuencia. Vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los vallenatos. Un nuevo hecho delincuencial que cobró la vida de una persona tiene indignados a los vallenatos. Un entrenador de fútbol de niños fue asesinado a bala cuando se transportaba a bordo de una motocicleta en la carrera 14, número 9C40 del barrio San Joaquín de la capital del Cesar, justo al frente de una institución educativa donde estudia su hermana, una menor de edad, donde la iba a recoger. Se trata de John Andrés Martínez Medina, de 26 años, quien recibió un impacto con arma de fuego a manos de sujetos motorizados cuando lo interceptaron y, al parecer, pretendían hurtarle sus pertenencias. El joven, ante la negativa de entregar lo solicitado por los delincuentes, y en el forcejeo recibió un disparo. La escena se conglomeró de decenas de curiosos, al mismo tiempo hizo presencia a la patrulla del cuadrante, y auxiliaron a la víctima y la transportaron en una camioneta oficial de la institución a una clínica de la ciudad donde ingresó sin signos vitales. Se conoció que el instructor además era jugador de fútbol y estudiaba a distancia licenciatura en educación física en la Universidad del Magdalena. Por su parte, el comandante de policía del Cesar, Coronel Jesús de los Reyes, aseguró que adelantan las respectivas indagaciones de este crimen y, mediante las cámaras de seguridad y testimonio de fuentes humanas, tratarán de identificar prontamente a los responsables de este homicidio. ¡Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! ¡Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! ¡Síguenos en las redes sociales, instagram y facebook! ¡Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos! ¡Gracias por ver!